Muy bien, ahora sí, voy a continuar. Con las clases que hicimos el día de hoy, vamos a recordar qué vocal hicimos el día de hoy. ¿Cómo se llama la vocal que hicimos el día de hoy? ¿Cómo se llama? Ya hemos hecho la I, ya hemos hecho la O, y el día de hoy hemos conocido otra vocal que tiene dos patitas, ¿no? Tiene dos bracitos, nuestra vocal, ¿no? Y tiene dos patitas arriba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa vocal? Se llama la vocal U de uva, U de hurraca. Y por acá les voy a presentar a mi amiga la vocal U, ¿no? Acá está la vocal U de uva, U de hurraca. ¿Qué voy a hacer acá? Miren, tenemos, tenemos imágenes al costadito y cada uno, acá es una iglesia. Ojo, uno, y acá están combinadas todas las vocales. Le he puesto, le he resaltado la U para que nos acordemos de que recién estamos trabajando con la U, ¿ya? Pero ya hemos hecho la I, hemos hecho la O y ahorita que estamos haciendo esta semana la U. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me está diciendo? Que en cada fila hay imágenes y voy a pintar la imagen que tenga el sonido igual a iglesia. Por ejemplo, esta es iglesia. ¿Cuál de estas figuras de acá su sonido inicial será con I? A ver, acá este es un perro, acá es un iglú, acá es una casa. ¿Cuál tengo que pintar? El perro, el iglú o la casa. El iglú, muy bien. Voy a coger el color que ustedes deseen, yo lo voy a pintar, color amarillito, mi iglú. ¿Ya? Mi iglú voy a pintarlo acá, todito, todito, bien pintadito, bien pintadito. Mi iglú, iglú y de iglesia. Muy bien, debajo de iglesia tengo un ojo. ¿Qué imagen, qué imagen tiene el sonido de la O? Inicial, su sonido, su nombre, O. A ver, oso, labio, mano. Ojo, a ver, mano, ojo. Labio, ojo. Oso, ojo, oso. Entonces aquí tengo que pintar al señor oso. Entonces voy a coger nuestro osito de color marrón y voy a colorear mi osito. ¿De qué color voy a colorear? Marrón, ¿no? O, oso, o, oso. O, ojo. O, oso. Muy bien. Ahora, acá debajo tengo el número 1. U, 1. U, 1, ¿no? Entonces acá vamos a ver qué imagen tiene el mismo sonido inicial de 1. A ver, a la, 2, uña. Uy, acá hay uña. A ver, voy a recorrer otra vez. A la pinto, no pinto. Dos pinto, no lo pinto. Uña pinto, sí. Sí, pinto uña. Muy bien. Vamos a pintar la rosadita nuestra uña, ¿ya? Vamos a pintar nuestra uña. Aquí estoy pintando las imágenes con el primer sonido inicial de su nombre de cada una de ellas, ¿no? Uña todita la vamos a pintar, ¿no? Entonces hemos pintado. I, glú, i, ojo, oso, uno, uña, ¿ve? Están las tres vocales, las tres vocales que hemos trabajado. Le he resaltado la u para que nos acordemos que esta semana la hemos conocido a ella, ¿ya? La hemos conocido la vocal u, ¿ya? Ahora del libro, del libro de comunicación, la página número 157, ahí están, ¿no? Las imágenes que ustedes van a pintar de acuerdo a la imagen del modelo que tenga el mismo sonido inicial. Iglesia, ojo y uno, ¿ya? Esa es la primera tarea. Ahora les voy a mostrar la tarea que sigue. Y llega la u, aquí le voy a mostrar la vocal u, acá tenemos la u, miren, acá tengo la u de uva, u de uña, u de urraca, ¿no? Esta es la u para escribir nombre de persona de países. ¿Qué voy a hacer en esta tarea? En esta tarea voy a rasgar, voy a rasgar, ¿no? Voy a rasgar, ¿no? Voy a rasgar, una cosita de colores, así, así voy a rasgar. Ustedes van a rasgar de más colores, ¿no? Y van a pegarlo en la vocal u, ¿ya? Lo van a pegar, donde está delineado, ahí ustedes van a agarrar gomita y lo van a pegar. Ya van ahí pegando, ¿ya? Ve dónde está el puntito rojo y dónde me indica la flechita. Voy pegando, sigo rasgando, le echo gomita y pego en la vocal u, sigo. Ya tiene el lecho gomita y sigo pegando hasta completar toda la vuelta de mi vocal u, ¿ya? ¿Cómo se llama esta vocal? La u de uva. Y ahora, acá tengo el costado, ¿no? Acá tengo el costado, acá tengo el costado un racimo de uva. Ese racimo de uva, ¿qué voy a hacer? Con témpera y mi pincel, con mi pincel voy a pintar mi uva, ¿ya? Voy a coger, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar mi uva. Como tenemos témpera verde, ¿no? Hay uva Italia, hay uva Italia y ustedes lo van a ir pintando, ¿ya? A ver mi témperita, a ver, voy a traer mi témperita que está por acá arribita. Acá está mi témperita, miren, acá está mi témperita, ¿ya? Y agarro ya mi pincel, mi pincel, miren. Voy a agarrar, voy a hacer así y voy a ir pintando, miren, despacito. Despacito voy a ir pintando mi uvita. Ustedes tienen pinceles más pequeñitos. Y voy a ir pintando mi uvita, miren. Todos los granos de mi uvita voy pintando con mi pincel, no con los dedos, ¿ah? Y no se mancha, está diciendo pincel. Ahí está mi uva, ahí está mi uva. A ver, acá está otra uva. Acá está mi uva, acá está mi uva. Y lo estoy pintando mi uvita. Como hay uva Italia, lo pintamos verde. El que tiene témpera morada, lo pinta morado, ¿ya? Ahí está mi uva, ahí está mi granito de uva. Lo estoy pintando con pincel y témpera, ¿ya? La tarea de libro de comunicación de trazos, de libro de trazos, la página número 215, ¿ya? La primera fue de libro de comunicación. Y esta otra que estoy haciendo de refuerzo es de libro de trazos, la página 215, ¿ya? Van a ragar papel de colores y van a pegar sobre la vocal U, ¿ya? Del puntito rojo hasta terminar el puntito azul. Y con pincel van a pintar nuestra uva, ¿ya? Con pincel, no con el dedito, sino con nuestro pincel. Ustedes tienen su pincel. Con su pincel van a pintar la vocal U, ¿ya? Ahora sí, muchas gracias y nos vemos. Adiós.